Bueno, nuevamente en Ciudad de Buenos Aires, otra vez una obra, Felipe Colombo, Paula Cobán, Reynhoff y por ahí alguno más, hablando de lo que pueden hacer en las obras de teatro, que decirles que no la plata, en la vida jamás, siempre abrazarnos al dinero, el dinero, el motor, el gran motor de toda nuestra humanidad, pero bueno, ahí están estos locos que dicen que no les importa la plata, todo lo vas a ver en esta nota de crem de pollo, cuatro caras bonitas. ¿Cómo andas, Paula? Muy bien, re bien y vos. Pollo, Paula. Paula, Pollo. Paula, Pollo. Paula, Pollo. Pollo, Paula. Pollo, Paula. Paula con Pollo. Ahora te quedaste vos, yo si querés te remoigo. No, iba a decirte, ya voy a volver con esta parte, recuerden esto entre paredes. ¿Qué pasa? ¿De qué época sos? Quiero entenderte. Vestido así. Yo no soy el señor de la elegancia, pero me causa incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Es algo, sos de otra época, sos un viajero en el tiempo. Soy de otra época, vengo dark. Vengo del futuro. Sí, sí. Pero vos sabés que recién hablaba, dije, el artista tiene la excusa perfecta para decir no al dinero. ¿Ah, sí? Porque tiene sentimientos. Porque tiene valores. Todos tenemos sentimientos. No señor, la gente normal no tiene sentimientos. Es tu historia. A ver, vos venís de México. Exacto, sí, sí. Eso, y tener una moto y liberar Latinoamérica, más o menos. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí. Por eso, viste, un poco, sí, estamos ahí. Son americana al fondo, viste. Ya durás que con el dinero decís, ¿sabes qué? La guita, la cobro y se me va en esto. Dejemos exento lo que ya sabemos que los artistas hacen con la plata. ¿Qué hacemos con la plata? En general. A mí se me... Drogas, lo sabemos todos. Sexo, drogas, sexo, drogas. Paula Coan, ¿qué dice? Sí, a la guita. Ah, sí, también. Sí, sí, obvio. Pero no tenés el pero artístico que tiene, por ejemplo, Felipe Colombo me dice, no, no puedo, algunas cosas, qué sé yo, no todo se compra, no todo se vende. Vio muchos tangos feroz, viste. Bueno, está bien, si te querés meter ahí, obvio, hay cosas que no a la guita. Me gustó cómo te cansa. No, está bien, está bien. Te doy la respuesta de no a la guita, vos querés que yo diga no a la guita. No, 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 yo quiero que me digas lo que vos sentís. No, hay cosas que no a la guita, pero el dinero, bueno, sí, o sea, uno trabaja por dinero. Son más parecidos a nosotros que a ellos. Ellos son los artistas. Ellos son artistas, yo soy una comerciante. Nosotros estamos juntos, ¿verdad? Estamos juntos. La sufrimos, nos cuento un montón. Estos vienen a hacerte los cachetes diciendo que... Estos tres, estos papanatas. ¿Qué se le va a dar a Felipe Colombo? Es que no la controlás, negro. Comida. Comida. Comida y... Dame tu atracón, tu atracón. En algún momento, en algún momento, guitarras. ¿Guitarras? En algún momento compré, sí, tenía como cinco guitarras. No soy Slash, viste. ¿En qué decís? No lo puedo controlar, no puedo, tengo un problema. ¿En qué tenés un problema? En regalarle cosas que me gusta a la gente querida. O sea, si yo fuera tu novio, me regalarías. A mi novio le regalo cosas divinas. Y si yo fuera tu novio, me regalaría. Sí, pero no lo sos y tengo uno. Pará, la vida es muy larga y todavía nadie cantó... No, le regalé una bicicleta re linda a mi novio. Pero si yo fuera tu novio, ¿qué me regalarías? ¿En qué peiname a mí? Pero no importa, intuís, sos artista, sentís distinto. Sí, un pollo, un pollo entero. No estás poniendo mucho esfuerzo, no estás poniendo mucho esfuerzo. En la bicicleta era hoy Felipe Colombo, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene? ¿Podemos verlo? Tan, 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 tan. ¿Cuánto? Ahora sí subo. ¿Nada? ¿Qué escanje tenés? No. Ay, tenés una tarjeta. La encontré en la calle y dije... Por algo. Una señal. ¿Hoy estás con billetera de artista o de empresario? No, no, la billetera siempre es de artista. Es de artista. Siempre estaba así. La actitud empresarial está, pero la billetera está siempre igual. Bien, porque recién realizábamos billetera y tenían... ¿No contamos nada? Nada. Podemos ser si no te molesta, ¿eh, David? Yo sé que venís de la cárcel. Diez pesos, mirá. Diez. Ahí tiene otros, pero no... Hay uno de... Mirá. A ver. Esto siempre genera mucha excitación en televisión. Hay uno de 100. Hay uno solo. Sí. Ya está. Está bien. Lo guardamos. Está bien. Esto lo hiciste en la cárcel, ¿no? Esto lo hice en la cárcel. En la cárcel. Estaba vendiendo un poquito de cosas. Vendiendo bojilada. Sí. Exacto, un poquito. La fantasía de... Si un día me ofrecen hacer esto, cenarme de guita... Igual, ¿no? Me lo dicen. Ahí ponen... Me lo sugieren todo el tiempo ahí en Instagram y todo. Me dicen, ¿por qué no sé eso? ¿Por qué no sé eso? Sí, sí. Porque me imagino, digo, un empresario de la costa dice, la vi a esa chica, me gusta para esa obra. Ok. Un narcotraficante dice, me gusta ese científico para armar una buena... Para armar una de verdad. Sí, no, no. Pero por ahora... No te llegaron llamadas. Me han llegado, pero yo rechacé todo.